Nya morena, nya morena, wey nya morena, nya morena Cu bon te jura ma crecaça, pa m'obé tu rugui mingré Nus dos morado dentro casa, con os filhos na nos pé Ta jura ma angam e sinada, nungo tu dama nanyepé Nya morena, wua e linda, di cabeaça ti vai pé Deixa'm cuida de o, cuida de o, cuida de o Deixa'm cuida de o, cuida de o, cuida de o Deixa'm cuida de o, cuida de o, cuida de o Deixa'm cuida de o, cuida de o, cuida de o Si bubega na monda bai, que te importe na un dintabai Basta mansta cu bonta bai, si crefim di mundo unta bai Si bubega na monda bai, que te importe na un dintabai Basta mansta cu bonta bai, si crefim di mundo unta bai Dime que o bobo por e capa, nya morena espera mas o neto A mi sem boa mica nada, ta falta ng algo nanyepé Si me dizertu boe a, wua, bo kita matane a sedi Nya diamante joe rara, ta guadondre tu boke peto Deixa'm cuida de o, cuida de o, cuida de o Deixa'm cuida de o, cuida de o, cuida de o Deixa'm cuida de o, cuida de o, cuida de o Nya morena, nya morena We nya morena, nya morena Nya morena, nya morena We nya morena, nya morena ¡Suscríbete al canal!